No voy a saludar, no voy a decir nada, solamente quiero decirles, chicos, que tengo miedo. Sí, así como me vayan, tengo mucho miedo respecto a PES 2021. ¿Quieres saber más? Quédate aquí en el video, metemos la intro y arrancamos con el mismo. ¡Vamos allá! Muchachos, muchachos, muchachos. A ver, ocurre lo siguiente, muchachos. ¿Ustedes recuerdan el marketing de PES 2017? ¿Lo recuerdan? ¡No! Porque no hubo. No hubo un marketing como tal de PES 2017 y pues, a decir verdad, cuando salió ese juego todos estábamos con mucho miedo porque no hubo un tráiler muy bueno, digámoslo así, no hubo un tráiler de MyClub como tal. O sea, no hubo marketing, no hubo marketing casi que para nada respecto a PES 2017. No sé si recuerdan eso, ¿no? Sí me acuerdo que sacaron un tráiler, un 10 de tráiler, pues, donde salía Griezmann con el balón nuevo, etcétera, etcétera. Y fue llamativo, fue un poquito llamativo, pero fue lo único, creo yo, ¿ah? Si no mal recuerdo, fue lo único que sacaron de PES 2017. Entonces, si lo trasladamos acá, a la actualidad, a PES 2021, todavía no se sabe nada. E-Sports ya sacó todo su arsenal, pero de Konami solamente sabemos, y no de manera oficial, sino porque se filtró tanto, pues, en los países de Asia y de Australia, la clasificación de videojuegos que es, que va a ser solamente una actualización, chicos. El PES 2021 va a ser una actualización del PES 2020. No se sabe si habrá formato físico, no se sabe casi nada. Entonces, me deja a mí, pues, digamos, un mal sabor de boca, que espero yo, espero yo, me callen la bocota en los días que se vienen. Yo sé de muy buena fuente que el fin de mes, o a principios de julio más o menos, los tres primeros días de julio, va a venir información muy, muy, muy chévere, muy bonita respecto a PES 2021. Ahora, el contenido que nos llame la atención es otra cosa. Que no nos llame la atención también es otra cosa. O sea, depende de lo que haga Konami. Konami, en cuestiones de marketing, ya sabemos, pues, que nos tiene acostumbrados a que no es el mejor marketing del mundo. Pero cuando se esmeran, lo hacen, pues, de una manera correcta, creo yo. De momento, no hay ni una sola noticia, no hay nada, chicos. Absolutamente nada, 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 por parte, pues, de Konami, de manera oficial, claro está. Y la verdad es que hay que esperar, chicos. Hay que esperar, sentaditos cada uno en nuestras casas, a ver qué ocurre. Pero, chicos, les transmito mi miedo si esto se parece, pues, al marketing de PES 2017, que no hubo cambios así espectaculares respecto a PES 2016. De hecho, ahí creo que metieron el Rando Selection Match y nunca lo anunciaron en un tráiler. O sea, imagínate, imagínate el marketing de Konami como nos tiene acostumbrados de mala manera, por supuesto. Esperemos, pues, que nos traigan cosas buenas. Yo por acá me despido. Quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinas respecto a todo esto? Nos vemos en un futuro video. Dale like, suscríbete, dale like, dale like, dale like. Activa la campanita con Chetumaker. Saludos. ¡Suscríbete, dale like, 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 dale